Música Hola amigos del canal Random y feliz Navidad a todos Madre mía, si sigo poniendo cosas al final voy a estar yo en un rinconcito Si, antes de que lo digas me he cortado el pelo, si, tengo entradas pero las he tenido siempre Así que si vas a poner, ah, Pini te ha pegado la calbici, ahorratelo porque esta entrada lleva aquí desde los 14 Simplemente, pues con el pelo largo no se veía Y estoy afónico, si, así que el vídeo va a ser bastante tranquilo Bueno, no me enrollo más, hoy vamos a hablar de la peli que van a estrenar mañana La película de Transformers Bumbleble o como algunos la pronunciáis mal, Bumblebee Lo pronuncias mal inculto, se pronuncia Bumblebee Se pronunciará así en inglés, el vídeo no es en inglés, este vídeo es en español, ¿vale? Entonces se pronuncia Bumbleble Parece como una palabra nigeriana, ¿no? Bumbleble Bueno, lo dicho, si nos seguís en Instagram, que si no lo haces no sé a qué esperas Pues hace un par de semanas fuimos al preestreno para verla antes del estreno Que como ya digo es mañana La vimos y hemos estado aguantando un poco la crítica para publicarla días antes del estreno Lógicamente no va a haber ningún tipo de spoiler porque la película aún no se ha estrenado Pero vamos, es Transformers Tampoco es una trama enrevesada, ¿sabes? No va a haber spoilers, pero vamos, te quiero decir Y si vas a poner un comentario del tipo ¿Para qué haces un vídeo si no puedes decir cosas? Pésimo ¿Esperas en serio que antes del estreno de la película un tío te esté contando el final? No, lógicamente voy a hacerte una crítica, voy a darte una opinión de tres personas Pero no te voy a decir nada importante Es de cajón, piensa un poco Vale, a ver, impresión rápida y general A mí no me gustó Así, así de crudo, ¿vale? A mí no me gustó A Horror Stop, Barbudez, sí que le gustó bastante Y Pini se quedó, bueno, está bien ¿Vale? Así que tenemos un poco los tres espectros Entonces, os voy a contar un poquito de qué va La trama así un poco por encima Y luego ya nos metemos a analizar por qué a uno les ha gustado más que a otros Bueno, pues comenzamos en un planeta lejano ¿Vale? Y pues hay una guerra Y nuestro amigo Boombeble Pues huye a la Tierra ¿Vale? Huyendo de esta guerra Y otros le persiguen Y bueno, tenemos cierta pelea allí La misión de nuestro amigo Pues es preparar una base en la Tierra Pues para defenderse de la guerra que va a llegar Claro, esto genera una contradicción Con lo que habíamos visto previamente Recordemos que en la última película Pues Bumblebee ya llegaba Contra los nazis Sí, sí, una cosa totalmente Totalmente descacharrante Y aquí vemos una contradicción Porque esa película Era con los nazis Y aquí Bumblebee llega en los 80 Yo no sé qué intención tienen Si borrar las anteriores Pero desde luego la última No estaría mal borrarla Si queréis ver la crítica de la última Por aquí saldrá El comienzo de la película Más o menos estábamos de acuerdo Que estaba bastante bien Teníamos escenas de guerra Escenas de batallas Con sus explosiones Porque sí No la dirige Michael Bay Pero sí es productor Así que no hay tantas explosiones Como suele meter Pero sí hay algunas explosiones Porque sí ¿Vale? Esto que quede claro El diseño está muy chulo De estos Transformers Sobre todo Lo tengo apuntado Shockwave y Soundwave Que son muy fieles A los originales En cuanto a su diseño Pero claro Bumblebee llega a la Tierra Y la película Pega un bajón Como siempre Como en todas las anteriores Cuando aparecen las personas Aquí en este caso Nos van a presentar A una chica Que es su cumpleaños Y quiere un coche ¿Vale? Y la familia Pues no se lo puede dar Lógicamente Como ya sabemos Pues se encontrará Con Boombeble Y pues Les pasarán cosas El tono general De la película Es Pues bueno Un humor Pero un humor básico Un humor Infantil Diría yo Y yo creo que ese es el problema Por el que a mi no me gustó La película está atacando A dos públicos Muy claros Está atacando A los niños pequeños Por el humor Por el tono de humor El tono general de la película Que es infantil Que esto no es malo Simplemente Pues es un espectro Para niños pequeños ¿Vale? Y por otro lado La película está ambientada En los 80 Tendremos muchas cosas De los 80 Los coches La ropa La música ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? La película está atacando A dos públicos A la gente Que vivió en los 80 Como Pini Que va a ir al cine Con sus hijos ¿Vale? La gente que vivió en los 80 Y los hijos Yo pienso que la franja Que estamos en medio Los que no somos niños Ni hemos vivido en los 80 Pues estamos desubicados ¿Vale? Simplemente No que sea mala la película No quiero decir eso Pero Simplemente A mi franja de edad Como que no va dirigida Y se nota Se nota que está dirigida A padres con niños No hay más Pero mira Esto es curioso A mi no me gustó Como ya os he dicho Pero en las escenas cómicas Los niños se reían ¿Vale? Entonces Era un humor infantil Que funciona En esa franja de edad A niños 10, 12, 13 años La cámara se desenfoca Porque le sale de las narices 10, 12, 13 años Entonces Esos niños Se reían bastante Y en algunas escenas Hasta hubo aplausos En la sala En algunas escenas de acción Que hay algunas escenas Bien logradas Pues Considero que A ese público La película le encantó Barbude Zaurro Stop Salió diciendo Que era La mejor película De Transformers A día de hoy Y Pini Pues bueno Pini una cosa intermedia Un poco por lo mismo Tiene escenas de acción Bien conseguidas Bien hechas Sin la locura De explosiones De Michael Bay Pero El tono es que Yo no lo terminé de pillar Y ya insisto Yo no quiero decir Que sea mala película Simplemente Que no va dirigida A gente como yo Gente guapa Una cosa muy a su favor Es que las peleas De robots Están bien conseguidas Están mejor grabadas Que las anteriores Quizás sea por No tener Tanta explosión Porque si Por los movimientos De cámara De Michael Bay Que aquí No están tan presentes O porque el diseño Es mejor Pero el caso es que Las peleas Se aprecian mucho mejor Que las anteriores Vale Aquí tenemos detalles Que ya hemos visto Con anterioridad Como que Bumblebee No puede hablar Que utiliza la radio Y fijaos Aquí nos van a contar Por qué Por qué se da Esa situación Ahí lo dejo Y por otro lado Tenemos a las personas Que como siempre Es el punto más flojo De la película Tenemos a Charlie La protagonista Y alrededor de ella Está su familia Su madre Su padrastro El hermano Que bueno Pues tendremos Ciertos clichés De la familia Yankee Y tendremos Alguna trama secundaria En torno a ellos Con ciertos toques De comedia Por otro lado Tenemos el pretendiente De la protagonista Que es Memo No, no En serio No le estoy insultando Se llama Memo Y desde aquí Hago un llamamiento A la productora Por favor Si tenéis Un tío Que se llama Memo En inglés Cambiadle el nombre No podéis tener Un tío Que se llama Así en una película Por favor La aportación De este chico A la película Pues es un personaje Tonto Un poco inútil Tendremos ciertos toques De comedia Con él Pero no tiene Prácticamente peso En la trama Y ya en el lado De los malos Tenemos a Tenemos a John Cena Un militar Que no es malo Estará obsesionado Con encontrar a Bumblebee Porque se piensa Que es malo ¿Vale? Por una escena Que veremos Prácticamente al principio De la película Tendremos unos cuantos Secundarios más Como una pandilla De niños ricos Que se ríe De Charlie Pero que tampoco Tienen mucho peso En la trama ¿Vale? Ahora os leo Una cosa Que me pasó Pini escrita Que es la opinión Más Que es la opinión Más precisa De Pini Porque ya digo A mí Tampoco me gustó Mucho Y me dejó Bastante Me dejó Bastante frío Y ahora os leo La frase de Pini La película Está bien Pero no es nada Del otro mundo Mejora las anteriores Pero no me ha gustado Que se enfocara Tanto al público Infantil Hay momentos En los que Bumblebee Hace cosas Que dan vergüenza ajena Y otros momentos En los que te hace reír Una película Que está bien Para pajar el rato Y ojalá pueda dar pie Más adelante A una película En Cybertron En plena guerra Autobot de Ceticons Esa es la opinión Esa es la opinión Esa es la opinión más precisa De Pini Y la de Horror Stop Como ya sabéis Es un hombre Totalmente random Y salió encantado Pero bueno Ya veis que Tanto Pini como yo Coincidimos En que tiene un tono Demasiado infantil ¿Vale? Que como ya digo No es malo Si tienes 12-14 años Es bastante posible Que te guste Así que bueno Yo creo que la opinión Queda bastante clara Y ya Si os animáis a verla o no Es cosa vuestra Como siempre No os fiéis únicamente de mí Podéis consultar Las opiniones De más personas Pero yo creo que Tampoco van a ser Mucho más variadas De lo que os hemos contado aquí ¿Habéis visto? Nos han invitado a una película Hemos dicho que no nos ha gustado Y no pasa nada Y bueno Pues aunque hoy No podáis ver la película Seguro que la podéis ver Dentro de unos días Así que si os ha gustado Si no os ha gustado Os invito a que vengáis A los comentarios de este vídeo A plasmar vuestra opinión Para que otras personas Puedan leer más opiniones No solo la nuestra Y darse una idea Sobre si verla o no Verla en cine Así que ya sabéis ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Por qué? Zhaun ¿Qué bien te queda el corte de pelo? ¿Qué sexy eres? ¿Te quiero? ¿Te adoro? Todo lo que queráis Sentiros libres De expresarlo en los comentarios Que para eso están Por último recordaros Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!